Quieres dejarme para olvidarme, pero en tu triste soledad me llamarás. Te quiero arrullar, arrullar, posándote en las olas del mar, del mar, atándote un granito de arena. Y así tú en la niebla escapar no podrás y al lado mío te quedarás. Ay, 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 te quiero tener, tener, atada con un rayo de sol, de sol y así con su calor. La niebla desvanecerá y tu corazón calentarse podrá y nunca más lo sentirás. No más me dejarás porque en la noche te perderás y sola, sola, sola en la noche me llamarás. Te quiero tener, tener, atada con un rayo de sol, de sol y así con su calor. La niebla desvanecerá y tu corazón calentarse podrá y nunca más lo sentirás. La niebla desvanecerá y tu corazón calentarse podrá y nunca más lo sentirás. La niebla desvanecerá y tu corazón calentarse podrá y nunca más lo sentirás. Te quiero arrullar, arrullar, posándote en las olas del mar, del mar, atándote un granito de arena. Y así tú en la niebla escapar no podrás y al lado mío te quedarás. Ay, 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 ay. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!